Hoy está la gente que se ha ido saliendo vacilar en la tajuna, levanten la mano Hoy estamos que tenemos un amor imposible La gente que se acuerda de estos temas Escucha lo que Mauricio me pone Un gran amigo de la música Salud para DJ Raymond Para DJ Royce Para El Pencho Para DJ Ramsey Para Seriano David de Salud Grande Para DJ Ramsey Hoy enloquece Escucha lo que Mauricio Tiene que ponerte Ahora Maestro Díganos si por favor Vamos y compañeros De Salud Grande para todos mi gente que está aquí esta noche En este aniversario es el titular de Marco Alexander Nosotros no te venimos a hablar con las palabras Únicamente te venimos a demostrar que el talento de la animación se despeja Ahora Maestro Pongale música ¡Suscríbete a La Voz! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!